Tequila de Nacho Aquí estamos, señoras y señores, trabajando para la región de Los Altos, aquí a todo el mundo, mis güeras, divinas, algunos nos van a ir rebasando, y bueno, vamos a ir dando la vuelta para disfrutar esta vuelta de Tequila de Nacho Ande. ¡Videos! ¡Saluden! ¡Videos! Pues aquí vamos queridos amigos, adiós, ánimo, suertita. Este video para la región de Los Altos ya por fin ya se desalocó esto, vamos a avanzar decentemente, pues qué bueno. Aquí tomándonos un Tequila de Nacho disfrutando de las fiestas. ¡Videos! ¡Videos! ¡No chicas, voy de caballo! ¡Voy de quema! ¡Voy de quema! ¡Voy de quema! ¡Ajá! ¡Así! Como si el caballo llevara el peso porque nos está jalando. Pero bueno, ya saben cómo hay gente. ¡Eh! ¡Saluden! ¡Adiós! ¡A la región de Los Altos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! ¡Adiós amigos! ¡Nos quiero! ¡Que se aconseje de los Reinos! Ahorita te digo de donde hay gente, eh. Que conozca toda la bola donde quiera. Toda la zona. ¡Eh! ¡Videos! ¡Adiós! Para la región de Los Altos. ¡Vamos aquí vamos disfrutando de toda la gente guapa. ¡Adiós! para que sepan lo que es un combate de flores y cómo se recorre todo el mundo lo disfrute adiós región de los altos yo estoy guapa sigue no cambiamos ánimo aquí vamos adiós para región ánimo chene ganas adiós para región adiós adiós para región ánimo para región adiós saluden ánimo adiós 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 Es video para Región de los Altos, ánimo De ahí saco la foto, suerte, arriba Adiós, qué bonitas, ánimo Las flores de Santa María, típicas, totalmente, adiós Mis chulas, mis amigas Siempre juveniles, ánimo Para Región de los Altos, ánimo Adiós Bien, adiós Para Región, suerte Adiós, adiós, amigas Ánimo, campeón Adiós Esa es gente elegante, así vas Ya nomás, qué bonita se vive la fiesta Adiós, mis niñas Ánimo Pues mucha gente nos conoce por el programa de televisión Bendito sea Dios que te tuvimos aquí en Arandas Y bueno, aquí estamos contentos, a gusto Adiós, saluden, ánimo Adiós Ahora, échale, ánimo Tan serios ellos, ánimo Adiós Adiós Sí, chicos Reclama rato la poro burrita, verdad Que estamos bien presos Adiós, adiós Pura gente bonita, eso Ahora, ánimo Bueno, para que vean que hay de todo y bueno Luego luego Ánimo Adiós, chicos Adiós, ánimo Adiós Adiós, chicos Ánimo Échenle, cuártense bien Hebras, ánimo Pues aquí ya vamos Donde ya se despeja un poquito a la gente Gracias a Dios Ya nos vamos acomodando la camisa Porque a veces ya anda la panza Y aquí vamos, bueno Transmitiendo gracias a Tequila Don Nacho Que lleva esta Calandria de calabaza Bueno, me siento como cenicienta Ya me cantaron Y vean el depario de la gente Ánimo, raza Sí Ánimo Ahora, adiós No, no Una gente bonita Sea lo que sea Pero donde quiera Ánimo Échale ganas Salud Salud con el Nacho Échale Eeeh Adiós Fibel Ánimo 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 Ac選ed con mamaba Es de charro Eeeh Adiós Eeeh Eeeh Adiós, adiós. 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 Adiós, chicas, salimos. Saludos. Adiós. Adiós. Cuida gente bonita. Adiós. Saludos del ánimo. Adiós. Ánimo, raza. Adiós. Ándele, a gusto. Ándele. Adiós. Ánimo, Iván. Qué gusto verte. Adiós, chicos. Ánimo. Verte. Mi kinder donde trabajé alguna vez. Adiós. Adiós. Adiós, chicos. Eh, diario mi tateros. Qué bueno. Ánimo. Eh, adiós. Ánimo, eh. Es video, suerte. Adiós. Bueno, hasta mis dedos salen, los pies chingados. Eh, brazos, Lola. Ándele. Arriba, qué peso, qué. Ánimo. Es la gente guapa. Adiós. Gracias, chicos. Bien hecho. Ánimo. Ahora, saluden. Cámara. Adiós. 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 Ánimo. Todas mis bonitas. Ándele. Aquí saben gozar, bien a gusto. ¿Cómo ven? Este es el paseo. Todo luego. Ahí va. También alcanzan. Adiós, Higeli. Ánimo. Estoy viendo gente que tenía 30 años sin ver, pero bueno. Eso les pasa por acotorrarse, por estar encerrado. Adiós. 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 Pues bueno, ya vamos a sacar algunas fotos ahora en el recorrido que resta para que la gente se motive. Ánimo. ¡Ebra! Adiós.